Después de dos años y medio de permanecer cerrados por la pandemia por COVID-19, decenas de familias acudieron a velar a sus difuntos en los panteones del Valle de Toluca, uno de los puntos en donde más más llegan las personas a estar a convivir cerca de ellos en sus tumbas. Gerardo García, cuéntanos todos los detalles, cómo estuvo este 2 de noviembre allá en Toluca, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Sofía y auditorio, sí, efectivamente, como lo comentas, y ya que las medidas sanitarias y como es la sana distancia o uso de cubrebocas, las personas pudieron convivir este año con sus familias de tumba en tumba. Desde antes de que comenzara el anochecer de ayer, los asistentes comenzaron a adornar cada una de estas criptas con flores de cempasúchil, de nube, de alcatraces y algunos otros con rosas. Además, sumados a las veladoras y parafinas, algunos llevaron café, atole, comida y música con mariachis, tríos o grabadoras para ponerle la música que les gustaba escuchar en vida a sus seres queridos. A la bella noche, los cementerios lucieron abarrotados y completamente iluminados. Algunas familias optaron por encender fogatas para calentarse y también calentar sus alimentos, momentos que aprovecharon para contar anécdotas o recordar vivencias con los seres que ya se adelantaron. Para la familia Pichardo, este fue un momento único porque por unas horas pasearon nuevamente y estuvieron al lado de la tumba de sus fieles difuntos después de dos años que tuvieron que suspenderse esta tradición. La relación a los difuntos concluyó a las siete de la mañana de este día aquí en el Valle de Toluca y algunos cementerios se acostumbran a oficiar misa. En esta celebración de los fieles difuntos en el Estado de México y en el Valle de Toluca hubo acompañamiento de autoridades sanitarias, además vigilancia de más de mil trescientos elementos de seguridad estatal. El reporte desde el Estado de México. Bueno, cómo era de esperarse, sobre todo después de dos años que permanecieron cerrados. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Buenas noches. Vámonos a otro punto del Estado de México, ahora hasta Tecámac, porque allá incluso se reforzó la seguridad en los panteones. Leti Ríos, buenas noches. ¿Qué tal, Sofi? Buenas noches. Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, la afluencia de difuntos estimada en los 18 panteones ubicados en el territorio de Tecámac es de 50 mil personas durante la celebración de todos los fieles difuntos para este dos mil veintidós, desde el pasado fin de semana y hasta este miércoles. Por este motivo, el gobierno municipal reforzó el operativo de vigilancia del Día de Muertos a cargo de la Guardia Civil. El ayuntamiento informó que por instrucciones de la presidenta municipal, Mariela Gutiérrez Escalante, en las labores de auxilio también participaron elementos de la Dirección de Protección Civil con tres ambulancias y dos unidades de bomberos. Desde el fin de semana, arrancó el despliegue de los elementos policiales y de servicios de emergencia, a fin de garantizar y brindar apoyo a los ciudadanos que acudieron a los campos santos para rendirle culto a sus muertos. La alcaldesa pidió a Protección Civil brindar todos los apoyos necesarios a los visitantes y a la Guardia Civil mantener una permanente vigilancia en las inmediaciones de estos lugares, sobre todo a lo largo de este miércoles día, en el que se registró la mayor afluencia de visitantes que acudieron a recordar a sus muertos. Protección Civil Municipal y la Guardia Civil, con el apoyo de la Dirección de Gobierno, instalaron puestos de auxilio en los panteones municipales de San Nicolás, en Ocundilla, el de San Martín, Azcatepec, y el de San Jerónimo, Xonaguatán. Además, el operativo también se llevó a cabo en los 15 panteones que se localizan en los pueblos originarios del municipio de Tetamas. Hasta aquí mi reporte, Sofi, buenas noches. Gracias, Leti, buenas noches. Muchas gracias. Vámonos ahora hasta Jalisco, porque allá también las autoridades desplegaron un gran operativo de vigilancia durante esta celebración del Día de Muertos, y Adriana Luna tiene todos los detalles. Gracias, Sofi, cómo están, muy buenas noches. Hubo saldo blanco en Jalisco durante estas festividades por el Día de los Muertos, pero pasó de todos los panteones. Hubo personas que fueron picadas por las abejas, debemos recordar que estamos en temporada de migración de estos insectos, previo al invierno. Hubo quienes se cayeron en las tumbas, salieron raspadas, hasta un perro se cayó en una cripta de cuatro metros de profundidad. Pero hubo quienes se pasaron de vivos y fueron al panteón a robarle a los muertos. Se llevaron las flores, las cruces, y también algunos fueron a hacer brujería para amarrar a los vivos. Veamos. Encontramos basura para nosotros, pues no es otra cosa más que residuos sólidos urbanos, y hay algunos de manejo especial. Encontramos de repente algún hueso de un animal, una pata de cabra, también encontramos fotografías, ropa interior, cruces de jitomate, cruces de sal, cruces de huevo, cruces de cuanta cosa. Y hubo otras atracciones en este Día de Muertos, por ejemplo, en el rancho de los Tres Potrillos, el mega altar en memoria de Vicente Fernández, más de 72 mil flores de cempasúchil y dos mil veladoras. En promedio, unas mil personas diarias acuden a hacerle una oración al charro de Huentitán. Y también tenemos en Zapotlanejo la catrina más grande del mundo, otra también en Puerto Vallarta. Así que fueron muchas las atracciones en Jalisco por este Día de Muertos, pero afortunadamente sal de blanco. Les mando un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Y en Guerrero, el cementerio municipal de El Palmar de Acapulco reabrió sus puertas para recibir a miles de personas que van a visitar a sus difuntos. Hasta el momento, el gobierno local informó que 20 mil personas han visitado los más de 11 panteones municipales. Y después, bueno, pues ahora a Oaxaca, en donde se realizaron operativos ante la llegada de familiares a los panteones. Entre comparsas en el centro histórico de Oaxaca, así como en el Valle de Teco, veladas en el panteón municipal de Santa Cruz, Jojo, Cotlán y Santa María Zompa, así transcurrieron las celebraciones de todos los santos y el Día de Muertos en la entidad. Los panteones de la capital oaxaqueña fueron abarrotados por decenas de ciudadanos, quienes después de dos años, debido a la pandemia de la COVID-19, volvieron a ingresar al cementerio para reparar y limpiar las tumbas de sus familiares. Sin embargo, los eventos culturales fueron restringidos para evitar la acumulación de basura. El cementerio más emblemático, el de San Miguel, continúa cerrado debido a los daños estructurales que presenta por los sismos del 2017. En comunidades del Valle Central, a diferencia de la región del Istmo de Tehuantepec, los altares fueron colocados el 31 de octubre para recibir a las almas de los niños que partieron en edad pequeña y el primero de noviembre celebrar a todos los santos, mientras que el 12 de noviembre recordar a todas esas personas que partieron en edad adulta. En las poblaciones del Valle Teco han iniciado ya con los preparativos de las muerteadas, que son calendas en donde los niños y niñas, hombres y mujeres salen a las calles con su mejor disfraz, el cual prepararon con un año de anticipación. Es el reporte desde Oaxaca. Bueno, y a propósito de todo esto, vamos a conocer qué pasó o cómo fueron los operativos de seguridad que se llevaron a cabo en diferentes partes de la República. Esto con motivo del Día de Muertos. En Veracruz, la Fuerza Civil y la Policía Municipal desplegaron un operativo de seguridad en los diez panteones de la capital para evitar cualquier incidente durante las visitas. Este consistió en vigilancia y recorridos a pie por las instalaciones. En Michoacán, el operativo de seguridad terminó sin incidentes en toda la entidad. En las actividades participaron policía turística, estatal de caminos, guardia civil, entre más cuerpos de seguridad. En Chiapas, Protección Civil no reportó incidentes durante las celebraciones del Día de Muertos. En los panteones se escuchó música y se hicieron presentes las flores amarillas acompañadas de las velas que iluminan la noche, donde se recuerda a los seres queridos que ya no están con nosotros. En Tamaulipas, miles de personas se hicieron presentes en todos los cementerios del Estado, por lo que la Coordinación de Protección Civil activó un operativo de seguridad. En Ciudad Victoria se acordonó las zonas de riesgo y se eliminaron los enjambres de abejas. En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ordenó a mil elementos a vigilar los panteones, playas y zonas turísticas para evitar algún incidente. En dicha entidad se estima una derrama económica de 712 millones de pesos. En Querétaro, capital, la Secretaría de Seguridad mandó a reforzar la seguridad en ocho panteones municipales, así como en plazas públicas donde se llevan a cabo las celebraciones. Con información de Diego Gómez, Heraldo Media Group. Y vámonos hasta Veracruz, porque allá cientos de familias visitaron el pueblo de Naolinco. Esto está ubicado en la región capital del Estado. Esto para llevar a cabo esta tradicional cantada, así le llaman durante la festividad del Día de Muertos. Veamos. Muy buenas noches, Sofi, te saludo con gusto desde Veracruz. Comentarte que miles de familias visitaron el pueblo de Naolinco, ubicado en la región capital del Estado, para la tradicional cantada durante esta festividad del Día de Muertos. Desde la noche del martes primero de noviembre se registró una gran afluencia turística en este municipio, ubicado a 31 kilómetros de la ciudad de Jalapa, cuya carretera lucía abarrotada en ambas direcciones. A partir de las ocho de la noche, la gente recorrió con canto los altares de los hogares del pueblo, iniciando en la Capilla del Descanso, ubicada al interior del Panteón Municipal, para festejar a sus fieles difuntos. Niñas, niños, adolescentes, madres y padres de familia, así como adultos mayores, entonaron su voz en cada una de las viviendas que son abiertas al público para esta importante tradición. En esta ocasión se revivieron las tradiciones prehispánicas, con la instalación de un escenario que representa el Mictlán, frente al Palacio Municipal de Naolinco. Además, las calles fueron adornadas con catrinas y catrines, entre murales pintados en bardas que corresponden a la tradición, donde los turistas se tomaron fotografías. Los cantos a los fieles difuntos se combinaron con el aroma a flor de cempasúchil e incienso, entre la exposición de coloridos altares en bajos del Palacio Municipal. En la zona del parque Miguel Hidalgo se observó una gran actividad comercial que contribuye a la reactivación económica de Naolinco, tras dos años de pandemia. Comentarte, Sofi, que se comercializaron tamales rancheros o de salsa roja con carne de cerdo, champurrado, pan de muerto, dulces tradicionales, tacos y demás platillos que la gente puede degustar durante su visita. Naolinco, además, es ampliamente conocido debido a que el 80% de la población se dedica a la fabricación de calzado de piel, cuyos negocios son adornados con figuras del Día de Muertos y Todos Santos. De acuerdo con el zapatero Javier Ismael Hernández Rivera, los artesanos registraron un repunte en ventas del 40% durante estas festividades. Su familia se dedica a la elaboración de calzado desde hace más de 50 años en Naolinco, donde también se comercializan cinturones, mariconeras, bolsas, carteras, gorras y chamarras de piel. Además, esperan una mayor derrama económica durante este 2 de noviembre y el fin de semana. También celebraron que se haya logrado el 100% de ocupación hotelera. Cabe mencionar, Sofi, que más de 2.600 policías participan en el operativo estatal de Todos Santos 2022 y hasta este momento se reporta saldo blanco durante estas festividades. Este es el reporte desde Veracruz, Sofi. Excelente noche. Gracias, Juan David. Y ahora nos vamos hasta Aguascalientes porque allá las festividades, el Día de Muertos, van a continuar hasta el próximo 5 de noviembre, es decir, hasta el próximo sábado. Esto debido a que se va a realizar la caminata nocturna en el Cerro del Picacho. Hoy se tendrá la opción de efectuar dos recorridos, uno de 3.9 kilómetros y otro de 1.4. Y bueno, mientras tanto, en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, colectivos y familiares de víctimas de feminicidio, colocaron una ofrenda de Día de Muertos para honrar su memoria. Este delito aumentó en los últimos seis años al pasar de 150 en 2016 a 200 hasta el día de hoy. Las y los participantes exhortaron al gobierno a presentar una estrategia de seguridad pública. Y aquí en la Ciudad de México se produjeron 5 millones de flores de cempasúchil que, bueno, pues no tienen transgénicos.